Yo trabajé y en mis instituciones eran cajas de cristal y lo primero que yo le decía a un director o subdirector era el día que haya el más mínimo escándalo o cuestionamiento, la primera que va a pagar una primera plana si es que eso se paga, soy yo, poniendo la foto del que me quiere hacer quedar mal. Porque uno no viene al estado a servirse, uno viene al estado a servir. Yo tengo también unos herederos, tres hijos, a quien yo le voy a dejar mi apellido, mi nombre, mi huella, mi huella pública. Entonces yo voy a cuidar eso. ¿Saben los que están ahora acompañándome en este proyecto Margarita Sedeño 2024? ¿Saben y conocen de mi forma de gerenciar, de gobernar y de administrar los bienes públicos? ¿Saben que conmigo no?